Todos los niños tenemos derecho a la educación. Fuimos a muchas escuelas, las cuales todas nos decían que no, que no había vacantes. Gracias al apoyo de USAID y Desarrollo Autogestión, obtuve las cuatro vacantes para mis cuatro hijos que hoy están estudiando. Hemos nosotros acompañado en el proceso de matrícula a las familias de los niños y niñas que estaban por fuera de la educación básica regular. El proceso de poder sensibilizar e informar a las familias es muy importante porque es una brecha muy grande. Nosotros mediamos para que este encercamiento se pueda dar. Tenemos el programa de apoyo escolar, que es una de las acciones que hacemos con nuestros estudiantes luego de haber sido matriculados en las escuelas. Tiene que ver mucho con el dar seguridad a los estudiantes. Y a partir de eso ya podemos nivelar y reforzar los aprendizajes. La escuela construye ciudadanía a partir de ese respeto que hay entre todos los que formamos parte. Y mi hijo hace como que tres meses quería trabajar, no quería estudiar. Y la profesora casi viene hasta aquí a buscarlo. O sea, el apoyo ha sido incondicional. Y siento que la meta está que se cumple, pues. La educación es el primer paso para que todas las familias migrantes y refugiadas puedan formalizarse. Permanecer hasta el final en un solo lugar porque el niño o niña está matriculado a una escuela garantiza finalmente la estabilidad. La educación es el primer paso para que todas las familias migrantes y refugiadas en las familias migrantes y refugiadas. La educación es el primer paso para que todas las familias migrantes y refugiadas. Gracias.